Debo de aclarar que este comentario lo quiero hacer yo, Miguel Ángel Holguín y García, Cédula 001-088-088-4-1 y que cuento para hacerlo y estoy consciente, estoy muy consciente conmigo y con Dios y sé el poder onímodo hacia quien yo quiero dirigir el comentario. Yo sé su poder, es el más grande de la república, el poder económico más poderoso, pero yo lo quiero hacer y lo voy a hacer porque yo he decidido chocar, no importa las consecuencias porque yo decidí a mi primera edad trabajar por un pueblo dominicano más democrático y más justo y más próspero y perdí 20 años de lucha por estar metido en esta vaina de la televisión y ya que tengo 47 años no tengo otra salida que eso. Yo no soy conflictivo, puedo jurarlo, yo no soy conflictivo. El que me conoce sabe que no soy conflictivo, que quizás yo no tenga fuerza para ser conflictivo, ni una pistola tengo yo, ni no uso eso. Lo que pasa es que, y a la gente que nos ve, lo que pasa es que el hombre es sujeto del destino y hay fuerzas históricas y sociales que te colocan en un lugar y en un espacio y tú tienes con gallardía que ser, tú tienes que ser. Nuestra salida del prestigioso canal, del prestigioso canal de Supercanal, nos llevó al prestigioso canal Telesistema, el prestigioso canal Telesistema y Dios que es el que me importa, Dios que es el que me importa, sabe que llegamos a Supercanal cargado de sueños, necesitando protección, anhelando por nuestras familias ese apoyo empresarial. Y en una primera etapa, recibimos de la empresa, de la prestigiosa empresa Telesistema, el apoyo. Yo hasta creo que ellos hicieron un esfuerzo por tenernos, yo hasta, y yo no hablo mentira, yo hasta creo que Telesistema hizo un esfuerzo serio por tenernos. Y quiero decirle al país que nosotros soñamos con estar. ¿Qué más queríamos nosotros que quedarnos en un canal del prestigio, de la estructura y de lo que significa Telesistema? No fue posible porque hace un tiempo yo aprendí que yo no soy yo, sino yo soy yo, mi talento, la coyuntura en que vivo y en que desarrollo mi trabajo. Y no fue posible, y no fue posible estar en Telesistema. Juro ante mi papi que está muerto, que quien habla, amaba, anhelaba quedarse en Telesistema. Porque pensé que ese era el destino de mi carrera, pero no fue así. Presiones externas a la empresa nos sacaron de Telesistema y estamos aquí. Y en este momento, con toda mi pasión, con toda mi alma, le doy gracias a Dios que estoy aquí y estoy ahora. Agradezco a Dios que estoy aquí en Telemicro, siendo parte de esta estructura televisiva, de esta empresa. Y qué bueno, yo creo que el poder, cuando tú tienes mucho poder, y por eso es un comentario esta mañana de lo de Chávez. Cuando tú tienes mucho poder, si tú solamente tienes mucho poder de este lado y no a Dios de este lado, sino en contrapeso, generalmente te desproporcionas, porque la vida es la lucha de los contrarios. De este lado mucho poder económico y político, y de este lado hay una espiritualidad que necesita contrapesarse. Yo pienso que ahí actúo eso. Sin abundar, yo quiero decir que nos ha herido en el alma la actitud de la empresa Amiga Telesistema. Porque nosotros somos muy débiles. Esto es show, esto es un espectáculo. La verdad sagrada ante Dios es que nosotros aquí somos muy débiles. Somos muchachos. El programa de los muchachos. Somos muy débiles para poder enfrentarnos a un poder. Como el que sostiene Telesistema y todos esos canales. Con un toquecito a mí me vuelan. A mí me hace así esa empresa. ¡Pap! Y caigo en la saona boca arriba. Con la columna partida en cuatro. Por eso, conchole, que difícil es para nosotros tener que, porque tenemos que hacer público eso. Decir que nuestro amigo Valentín y Telesistema nos dio en el alma. Nosotros somos muy pequeños, hermano Valentín. Pudimos haber arreglado las cosas de otra manera. ¿Con qué fuerza podemos, con qué fuerza? ¿Cómo? Sin embargo, yo aprendí, y lo digo por mí, porque yo tengo un proyecto personal, personal. Yo tengo ideas y criterios y principios que son mi proyecto personal. No son proyectos de los muchachos de bebetos. Yo tengo un proyecto de vida personal. En torno a eso yo hablo. Yo aprendí, hermanos, que las revoluciones son necesarias porque a veces el poder político o el económico o el poder social se levantan con tanto poder, con tanta fuerza para aplastar a los pequeños que lo único que resuelve eso es una revolución. Estoy convencido de eso. Permítame mi agenda, por favor. Esa agenda que hay, por favor. No, sin los lentes, sin los lentes. ¿Por qué? ¿Por qué cómo? ¿Con qué fuerza? Muéstrame aquí, por favor. Esto lo escribí yo hace como cuatro meses, en un día de amargura. En un día de mucha amargura. Yo soy un hombre con serias, con serio, con mucho dolor, porque yo creo que el pueblo dominicano se merece un mejor presente y un mejor futuro. Y hay un grupo aquí, este que está aquí. Y hay un grupo pequeño de hombres y mujeres que usufructan la riqueza de nuestro pueblo. Un día amargado, porque yo estoy convencido de que el pueblo dominicano tiene que ponerse de pie y luchar por su prosperidad y por una democracia funcional. Yo escribí lo siguiente. Si yo defendiera mis intereses, estuviera totalmente perdido. Porque esta época yede, no sirve, da asco. Pero yo represento un pueblo noble que necesita que le permitan vivir, respirar. Coño, mi Dios, ayúdame, protégeme, levántame. La revolución debe de comenzar. Eso lo escribí yo un día, hace cuatro o cinco meses, Marlene. Porque yo estoy convencido que el pueblo dominicano ha sido estafado. El pueblo pobre ha sido estafado. Como no tenemos fuerza para pelear con nadie, porque no tenemos fuerza. Yo quiero decir aquí, que el único instrumento que nos dio Dios fue la capacidad de trabajo y el talento. Y el talento. Y es por eso que aún estemos cansados, hacemos como 15 programas al día. Tenemos que seguir haciendo otros al día. Yo quiero hacer uno personal mío, que lo maneje yo y que lo proyecte yo. Y ya estoy ahorrando para eso. También la empresa de Bebeto quiere poner uno el sábado. En el cual yo también tendré que estar, aunque sea en una esquinita presente. Porque si, y ya termino, perdóname Bebeto. Si bajamos los guantes, yo sé que nos van a dar hasta matarnos. Porque la independencia aquí se paga caro. Yo no soy conflictivo. Es que ser independiente, es que no hacerle coro al poder, eso te cuesta caro en la República Dominicana. Como yo estoy convencido de mi debilidad, yo quiero anunciarles a este país, que cuando yo escribí eso, fui y me compré las 60, se lo compré al señor Lorenzo Reynoso, las 60 obras de Lenin. 60, que me costó 42 mil pesos. Porque sé que mi actitud ante la vida y ante el poder, me va, es muy, muy, crea mucho conflicto. Me hace un tipo conflictivo. Y tengo que tener la mejor arma para poder defenderme. Esta empresa, este grupo de hombres y mujeres, está obligado a seguir creando programas, mejorando su calidad. Porque ser independiente es una condición inaceptable en la República Dominicana. Quizás, o no sé por qué razón, tuvimos que vernos tan, 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 tan lesionados por una empresa amiga como Telesistema. Nuestra respuesta a esa falta de respeto, de respeto no de, a esa falta de, 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 de fraternidad, será, de, 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 qué sé yo, a esa falta de, a esa falta de piedad, de piedad. Debe ser programas bien hechos, programas bien trabajados, programas sobrecargados de talento, porque si no tenemos el dinero, tenemos que tener talento. Estoy anunciando en este momento que este proyecto lanzará en las próximas semanas un proyecto televisivo los sábados para poder seguir compitiendo y poder decirle a la República Dominicana la televisión popular está presente. Si no tenemos grandes cantidades de dinero, tenemos dignidad, tenemos talento, tenemos energía y tenemos voluntad. No, por favor, no nos detendremos, no podemos detenernos. El que baje los guantes aquí le dan y le dan para tumbarlo. Y no queremos que nos tumbe nadie. La batalla comienza de nuevo. Este es el momento en que tenemos que unir fuerzas, talento y voluntad para podernos ganar un espacio digno en esta sociedad. Espere en las próximas semanas el mejor programa televisivo del día sábado por este canal. Y que Dios nos bendiga.